Dos melodías más y esto se termina, como todo lo que tiene comienzo tiene fin. Dos melodías más y no vamos, continuamos con Chabela con esto que dice, así. Dos melodías más y esto se termina, como todo lo que tiene comienzo tiene fin. El ángel que te volvió de nuevo, tú recuelas en mis cuerpos, dejándome tu bello, junto el corazón, otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacaste las malas, me sacaste el amor, porque tú eres, el ángel que te volvió, cuando estoy mal, ya no sé qué hacer, ya no sé. Me sigo en ti y te siento cerca, pensando en mí. El cuerpo se levanta hacia donde tú estás, ciudadano, el ángel que quiero yo, de nuevo tú. Te vuelvas en mi cuerpo, dejándome tu bello, junto el corazón, otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacaste las malas, lanzaste el dolor, porque tú eres. Él es el ángel que quiero yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nuevo, te cualaste en mis pasos, dejándome tu beso junto al corazón! ¡Y otra vez tú! Abriéndome tus alas, me salgas de las malas, marchas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo